Tu rostro, tu ser ansío verlos No sé qué me pasa, aún no puedo entenderlo No has de ser mía, tal vez ya lo sabía Tú ya tienes dueño, ahora tengo que aceptarlo A veces distante, a veces tan cerca Te siento en la cumbre, dentro de mi cabeza Eres tan hermosa, tan bella, angélica Eres la más tierna, te quería encontrar Los dos seríamos felices en un mundo Seríamos los astros en un mismo cielo Solo dos amantes, tan fieles que ya nadie Podría separarnos, porque solo es tú y yo Solo es tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Sucede que a veces te enamoras de esa persona equivocada, ¿no? Que quizás ya tiene planes de vida y bueno Pero tienes la culpa de ser tan enamoradísimo Pero bueno, me decías lo mejor Quiero recordarte por siempre en mis sueños Tatuaré en el alma de mis sentimientos Tu dulce sonrisa Tus ojos en el cielo Siempre quedarán Y para mi consuelo Me voy dejando Tan solo esta canción Triste anhelo De mi corazón Eres tan hermosa Tan bella, angélica Eres la más tierna Yo te quería encontrar Los dos seríamos felices en un mundo Seríamos dos astros En un mismo cielo Solo dos amantes Tan fieles que ya nadie Podría separarnos Porque solo es tú y yo Solo es tú y yo Tú y yo Solo es tú y yo Tú y yo Amor Buenas, gracias Bueno, yo quiero invitar a un amigo esta noche Que ha venido de Lima Y gracias por estar acá con ustedes El amigo Pez de Marte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!